que podemos observar en pantalla. Ya a lo largo de la Sierra Madre Occidental continúa una vaguada en la altura, mientras tanto que Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con escasas precipitaciones, pero sí con temperaturas muy elevadas. Vámonos al reporte local que esperamos durante este jueves aquí en nuestra ciudad. Después de esta mañana fresca, moderadamente fría, ya nos vamos recuperando y la temperatura máxima estará alcanzando los 24 grados Celsius durante esta tarde, pero también a considerar ese panorama de lluvia desde un 50% hasta un 60%. A extremar precauciones si vamos a manejar y bueno, a tomarse su tiempo antes de salir de casa. Aunque no es una lluvia de manera generalizada, sí es de forma ocasional y basta con porcentajes bajos para que la vialidad y las condiciones se compliquen. Pero bueno, sobre todo a considerar el inicio del fin de semana. ¿Tiene actividades al aire libre? Bueno, le tengo noticias. La lluvia en un 80%. Estamos hablando de un porcentaje mayor. Mínimas de 13, máximas de 21 a 22. El domingo continúa esa nubosidad variable, aunque reduce esa posibilidad de lluvia. Simplemente se espera en un 20% después de 13 grados. La máxima será de 21 grados Celsius. Hacia Tlaxcala, 25 grados, medio nublado, chubascos, tormentas eléctricas ocasionales, que todavía van a continuar para concluir este día con 17 grados. Y ese pronóstico incluso aumenta hasta un 60% al concluir esta jornada. La Ciudad de México también muestra un patrón atmosférico bastante favorable para que esas lluvias se estén manifestando de forma ocasional en un 50% e incluso para el inicio del fin de semana, viernes y sábado, en un 70%, dejando un cielo mayormente nublado. Las temperaturas al amanecer son frescas, 14 grados y máximas de 22 a 23 grados Celsius. 23 grados hacia Pachuca, medio nublado. Las precipitaciones se convierten en tendencia también en las siguientes ciudades, por ejemplo, Jalapa máxima de 23, 29 Cuernavaca, 31 Acapulco, Oaxaca con 25. Esa tendencia de cielo medio nublado a mayormente nublado con el panorama de lluvias y es de que no se olvide de ese paraguas. Ayer le dimos la bienvenida a la luna llena, cambiamos a menguante este próximo miércoles 20 de julio a las 9 horas con 18 minutos. Es mi reporte meteorológico, no le cambie, regrese un poquitito más adelante. Buenas días. Gracias. Gracias. Gracias.